Las nueve de la mañana. El primer café en cooperativa es presentado por Las Ideas Pueden Cambiar el Mundo, Universidad Alberto Hurtado y Gáez, líder mundial en corrección auditiva y el especialista en audición. Gáez, viviendo el sonido. El primer café en cooperativa. Conduce Cecilia Robaretti. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue atrás de cooperativa.cl 14 grados la temperatura actual, 21 la máxima que se espera, 28 años me parecía raro, digo yo, estoy loca, sí, estoy loca, pero bueno, 28 la máxima que se espera para hoy. Comenzamos este primer café de hoy martes, que nos acompaña Camilo Escalona, presidente del Instituto Igualdad. ¿Cómo le va Camilo? Muy buenos días. Y también está con nosotros Gutenberg Martínez, consejero nacional de la democracia cristiana, muy buenos días Gutenberg. Buenos días Cecilia. Y Andrés Chadwick, que ya... Llega un atrasado de nuevo, me parece, me parece el colmo. A la tercera ya va a tener un rojo, ¿eh? Es que me parece el colmo que la gente llega atrasada de programa, ¿no? Sí, ¿no? ¿No es cierto, Gutenberg? No, feísimo, gramos, feísimo. Oiga, bueno, y también nos acompaña, mientras tanto les cuento, la Universidad Alberto Hurtado, que nos dice hoy, nuestros recuerdos son herencia de conocimiento e identidad, también pueden ser fuente de innovación y creatividad para las generaciones futuras. Archivo Común es un proyecto de la académica Gabriela Andaur, que rescata cartas y documentos personales de chilenos comunes y corrientes, con el fin de crear el primer mapa de archivos comunitarios de la región metropolitana. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, el señor Gutenberg Martínez viene preparado, porque viene con una hoja en la mano, con un pequeño discurso, ¿eh? Me imagino que es la conclusión de ayer del Consejo de la Democracia Cristiana. Viene pauteado. Ese es el problema de ver un programa con una conductora tan imaginativa, que uno no puede hacer nada, digamos, porque si no fuera porque pasó la semana el Halloween, uno podría hacer otro tipo de alusión. ¿Que soy una bruja? No, no, yo no he dicho nada. Eso quiso decir, eso quiso decir. Yo no he dicho nada. No, ya, 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 ya. El otro día, bueno, la palabra es suya, o sea, todo estamos esperando a Gutenberg Martínez, que fue el quien gestó esa convocatoria, ¿no es cierto? Y una vez más el domingo en Tolerancia Cero reiteró lo que tantas veces ha dicho en este programa, ¿no es cierto? Su incomodidad en la nueva mayoría, en cómo se estaban dando las cosas, etcétera, etcétera. Y, pero, parece que tomaron un té de melisa, porque todo salió muy bien, ya estaba todo tranquilo, ¿o no? No, tranquilo no, lo que pasó fue, bueno, primero fue un muy buen consejo nacional, para nosotros muy importante cuando en temas cruciales tomamos acuerdos unánimes, eso es bien importante en la DC, pero digo, en franqueza, a veces las unanimidades en la democracia cristiana son un poco difíciles y, por tanto, el poder reaccionar en esa forma, en temas que son realmente cruciales para nosotros, es de suyo relevante. Y la declaración que se hizo es una declaración que hay que leerla con cuidado, es decir, en que cada frase tiene un sentido, no es una declaración cualquiera. ¿No es a la Viruli? No es a la Viruli. O sea, en ella se reafirman lo que son los compromisos del partido en términos de los procesos de cambio, los procesos de respaldo, por lo tanto, al gobierno de la presidenta Bachelet. Se felicita la activa participación de nuestros parlamentarios en ese proceso, se les agradece su disposición. Se manifiesta el rechazo a las expresiones que deterioran la convivencia y el respeto mínimo dentro del acuerdo político de respaldo al gobierno. Se rechaza rotundamente las acciones injuriosas en contra del partido, su historia y sus máximas autoridades. Se exige el respeto mutuo en el trato, altura de mira en el debate, confrontación de ideas y no descalificaciones personales. Es decir, ahí hay un par el clarísimo. También decimos que creemos que es necesario reforzar la conducción política del gobierno y que los liderazgos responsables y representativos se hagan presentes con su opinión. A su vez, afirmamos que es necesario crear los mecanismos e instancias para resolver las legítimas diferencias. Estas son frases meditadas, insisto, no son dichos al pasar. Señalamos que no vamos a permitir que ataques destemplados nos aparten de nuestros compromisos en términos de la reforma educacional, la laboral, las reformas políticas, las medidas de reactivación de la economía que nos preocupan y las acciones tendientes respecto a la situación de seguridad ciudadana. Y algo que también para nosotros es muy importante que nuestra voluntad es cumplir cabalmente con el programa de la presidenta Bachelet a partir de nuestra propia identidad, en coherencia con nuestra inspiración humanista cristiana y con nuestras definiciones estratégicas. También son frases debidamente escritas. Y finalmente, se expresa algo que también para nosotros es muy importante, es decir, los chilenos podrán ver siempre en la desea de un partido que será garantía de un proceso de cambio responsable y eficiente y no renunciaremos a cumplir esa tarea a cabalidad. Esto es una declaración muy formal que para nosotros marca un hito respecto a lo que va a significar nuestro comportamiento político en adelante. Así que estamos muy contentos. Oiga, yo no soy ni bruja ni muy imaginativa. Usted acaba de leer esa hojita que tenía en la mano. Yo no he dicho nada, yo simplemente dije que era una muy buena conductora. Gutenberg, ya que usted dice, y tiene toda la razón, en que las frases hay que analizarlas bien. Por ejemplo, si entiendo bien cuando dice nosotros vamos a apoyar el programa de gobierno de la presidenta Bachelet, etc. pero, o no, pero fiel a nuestra vocación humanista cristiana. Eso quiere decir... No dice pero, dice a partir de nuestra propia identidad. Bueno, yo la estoy interpretando. A partir de nuestra propia identidad. Es una manera de decir, sí, pero nosotros fieles a lo que nosotros pensamos. Puede ser que hay algunos aspectos que nosotros no vayamos a apoyar. ¿Eso quiere decir? Quiere decir que, como lo hemos hecho en la reforma tributaria, estábamos de acuerdo con el objetivo, pero no estábamos de acuerdo con los mecanismos, y nuestra bancada de senadores planteó fórmulas distintas que culminaron con un cambio del proyecto tributario. Quiere decir que en la reforma educacional inicial no estábamos de acuerdo con varias cosas. La ADC hizo un planteamiento, y hemos perseverado en eso para lograr algunos cambios, y probablemente en el Senado también se van a hacer planteamientos para mejorar la reforma educacional, de tal modo que lo que son nuestros principios de libertad de enseñanza, pluralismo educacional, entre otros, y rol del Estado, y mejoramiento de la educación pública, que es algo que nos preocupa, se logren con esta reforma. Por ejemplo, ¿qué punto en particular cree usted que en el Senado la democracia cristiana va a tratar de cambiar, mejorar? Yo quiero señalar, Cecilia, que esto de los atrasos en este programa me parece una cosa muy difícil. Uno hace un esfuerzo, digamos, para llegar aquí a la hora, pero... Andrés Chagui, ¿cómo le va? Muy bien, pido disculpas, pero los problemas de la nueva mayoría obligan a leer el diario con mucho rato. Bueno, si estamos logrando que el ex-ministro Chagui lea el diario, ya es un gran avance, así que... Sí, es un gran avance. Yo con eso... Yo con eso lo disculpo. Si lo hubiera hecho antaño, a lo mejor nos habríamos ahorrado cuántos problemas en el país. Es como policía engañosa lo que les pasó a la nueva mayoría. Le vendieron la de César, el vote. Esperen, el Guter Martín iba a contestar algo que le preguntaba. Perdón, el Guter Martín, que no está en una pequeña entrevista. Está muy bien, está muy bien. Solamente esto. ¿Cuál es el aspecto, cree usted que la democracia cristiana en el Senado va a querer cambiar o mejorar de la educación? Bueno, está pendiente lo que se rechazó en la Cámara, que es el tema de los arriendos, que hace inviable una situación de una gran cantidad de sostenedores. Nosotros somos partidarios de la provisión mixta y por lo tanto nos preocupa la situación de los colegios particulares subvencionados. También yo creo que hay que estar atento a cuál es el rol de las familias en el proceso educacional. Siempre hemos insistido que para nosotros somos personalistas, el tema de las personas, el tema de los profesores, el tema de las familias. ¿Cuál es el rol de las familias y de los profesores en esta reforma? En eso está muy débil la reforma. Y yo diría que en paralelo, porque se está discutiendo ahora la ley de presupuesto, nos preocupa por qué no aprovechamos este tiempo con los recursos que se están obteniendo de la ley de presupuesto, con la nueva reforma tributaria, en centrar la mejora de la educación pública, porque nos preocupa que no hayan medidas concretas en eso en este tiempo. Ya fue una equivocación en la partida de no haber iniciado esa reforma en mejorar la educación pública sustancialmente. Si esta es una reforma que está diseñada de un modo en que si el proyecto sale en el 2016 y por lo tanto se implementa en el 2017, es natural que en el 2016 pudiera haber un ajuste que permitiera darle más recursos a la educación pública para ir preparándonos a una mejor reforma, entre otras. Camilo Escalona, se iba tomando nota ahí. Bueno, no, he escuchado con atención e interés como corresponde. Yo pienso que se alejen los nubarrones es positivo. Esa es mi primera conclusión. Como lo señalé el domingo en una invitación que me hicieron a un programa de televisión, yo pienso que es ocioso o inconveniente tal vez buscar quién comenzó, pero lo que sí hay que terminar son las descalificaciones personales, porque eso entorpece profundamente la política. Yo creo que las excusas que dio el diputado Espinosa en ese sentido colaboran a retirar ese aspecto tan inconveniente, tan desafortunado del debate político que es buscar expresar las diferencias a través del ataque personal. Eso siempre ha sido... un callejón sin salida. Así que eso me parece positivo. Ahora bien, yo creo que acá de lo que se trata es de poder ejercer el intercambio de opiniones y la diversidad de los diferentes partidos en una alianza sin precedentes, porque creo que salvo algún momento muy efímero en los gobiernos radicales a mitad de los años cuarenta, nunca existió una alianza política político-programática como firmaron los presidentes de partidos para respaldar un gobierno con una lista parlamentaria común desde el Partido Comunista hasta la democracia cristiana, de manera que este es un hecho sin precedentes. Yo mismo conozco perfectamente bien, fui educado en que cada partido siempre siente la impresión de que su identidad debe prevalecer. eso es común a todo partido político, no podría existir un partido político si no tiene una fuerte identidad y en consecuencia para mí el poder establecer una cultura de ejercicio de la diversidad es fundamental para que las personas puedan enchecar sus ideas, para que se pueda intercambiar, para que se pueda deliberar en política. He recorrido como he dicho en otras ocasiones todo el país y a la presentación de los libros que he hecho y en otros diálogos que he participado las personas echan de menos la deliberación política es decir los partidos existen para eso para intercambiar opiniones políticas de manera que ese intercambio de opiniones no se puede cerrar no se puede clausurar pero tiene que hacerse en función del compromiso común de afirmar al gobierno que se acordó respaldar en consecuencia espero que se pueda de esta contingencia que por momentos adquirió características muy tensionadas y que fue preocupante que pudo haber incluso tomado ciertas características de gravedad porque no es no es un juego el hecho de que se generen diferencias o se crispe el ambiente tan fuerte entre partidos que están respaldando un gobierno que todo eso se supere y que se alejen los nubarrones vuelvo a insistir me parece lo fundamental Andrés Chadwick a ver yo pienso que más allá de lo que pueden ser las situaciones de calificaciones personales las declaraciones que obviamente molestan dentro de una conglomerado que creo que es parte de lo que se ha visto pero yo siento que hay una democracia cristiana que hay un antes y un después de la democracia cristiana en el gobierno durante estos últimos días y cuando yo veo lo que fue y tenemos aquí una persona que participó activamente en él pero cuando veo la declaración pública del consejo nacional de la democracia cristiana hay dos puntos que a mí me parecen que son totalmente distintos a lo que la democracia cristiana había señalado o no había señalado en el pasado más bien había omitido en el pasado y uno que señala de que hay un déficit en la conducción política del gobierno y habla de necesidad de reforzar la conducción política del gobierno yo no había visto una crítica luego de ocho meses de gobierno por parte de un partido oficialista fuerte decidida y clara como la que ha hecho la democracia cristiana ni más ni menos que el corazón del gobierno que es su conducción política y habla de que es necesario reforzarla y en segundo lugar hay también una crítica a lo que ha sido la implementación o presentación de las reformas cuando dice que la democracia cristiana va a ser garantía de un cambio responsable y eficiente y cuando se dice eso lo que se está diciendo es que no ha habido un proceso de cambio que no ha habido una responsabilidad en ese proceso de cambio ni que tampoco se ha sido eficiente por lo tanto yo veo que la democracia cristiana levantó la voz obviamente se sintió agredida por las declaraciones del Partido Comunista y otros pero creo que eso es más como la anécdota el tema de fondo a mi modo de ver es que hay una democracia cristiana distinta a la que había hace algunos meses atrás y que hoy día reclama por la falta de conducción política del gobierno y reclama porque no existe un proceso de cambio que sea responsable y eficiente a ver recordemos que el ministro Peña y Lillo en una entrevista en Televisión Nacional de Chile ya se refirió a este punto dijo creo que todo lo que permita mejorar la conducción política además en un gobierno que tiene una agenda tan ambiciosa es muy importante así que en eso coincidimos plenamente con el partido demócrata cristiano un partido que ha sido extremadamente leal con la presidenta Bachelet que sean bienvenidos todas las lo tomamos como algo positivo nos hacemos cargo todo aquello que pueda mejorar la coordinación que es muy exigente producto de que tenemos muchos proyectos de ley en el Congreso muchos temas que se están debatiendo en paralelo y claramente se requiere de una multiplicidad de acciones que permitan una coordinación política eficiente nosotros tomamos de la declaración de la DC un partido de la nueva mayoría un partido de gobierno e insisto un partido que ha estado en uno y cada uno de los proyectos de ley que ha planteado el gobierno de la presidenta Bachelet como algo por supuesto positivo y que lo tomamos y nos hacemos cargo o sea el ministro Peña y Lillo ya respondió a esto de la falta de conducción política en estos términos yo creo que es muy significativo que el ministro interior que es responsable de la conducción política de gobierno reconozca una crítica reconozca una debilidad y señale de que la conducción política de gobierno tiene que ser reforzada ahora obviamente se dice con los lugares comunes que corresponden esto tiene que ser entre todos lo tenemos que ver porque tenemos grandes desafíos bueno son los adornos de los lugares comunes a un reconocimiento que está haciendo el gobierno de una crítica significativa e importante que hizo la moneda cristiana no solo en su actitud durante estos días sino que en su declaración que yo he visto hoy día publicada claro lo que él dice es bienvenida sea vamos a tratar de mejorar pero no se defiende eso quiere decir es que yo creo que la moneda cristiana golpeó la mesa esa es la impresión que tengo y que ese golpe de mesa debe ser escuchado en la moneda porque va directamente a la moneda va directamente a su punto de conducción política y va a que los cambios se deben hacer con responsabilidad y eficiencia y no forma de retroexcavadora o con precipitaciones bueno yo creo que lo importante es que hay un una forma de relación y de diálogo con el gobierno muy muy fácil y así lo denota lo que es la inmediata reacción del ministro del interior en los términos que has leído tú Cecilia creo que en la política es bueno estar haciendo evaluaciones permanentemente y una evaluación de este tipo si es coincidente y es bien acogida por parte del jefe de gabinete mejor aún nos pareció conveniente plantearlo decirlo y a esta altura el partido decirlo por escrito y públicamente y bienvenido que el ministro lo acoja inmediatamente yo creo que falta algo sí en toda esta reflexión porque desde mi punto de vista la unidad es parte de la tarea política y no esa tarea no la tiene que tomar el vecino por así decirlo cada partido tiene que hacer su contribución cada actor y cada protagonista he leído declaraciones que dicen bueno lo que pasa es que las observaciones que se han hecho tal vez pecaron en lo formal pero no estaban equivocadas en el tema de fondo y claro esa manera de pensar bueno yo siempre tengo la razón en el fondo aunque me equivoque en la forma a quién se refiere ayer en la tarde el diputado Espinosa clarificó su declaración en este sentido en una radio la vieja fórmula parlamentaria que retiro lo dicho pero mantengo el concepto entonces yo siento que la unidad es una tarea en que todos tienen que colaborar sin excepción ninguna porque como dije recién cada actor naturalmente que va a buscar incorporar la mayor parte de su punto de vista e incluso si aquellos pueden prevalecer sobre los demás sin lugar a dudas que va a intentar hacerlo y en consecuencia omitir el hecho que para la tarea común para el objetivo estratégico que se ha propuesto cada uno de estos partidos que es que al gobierno que se comprometió a respaldar le vaya bien cada uno de ellos tiene que aportar a la unidad desde su propia y particular posición por eso que el ejercicio de la diversidad no es solo la exposición de la opinión de cada cual sino que es también la búsqueda del criterio común que permita resolver los problemas políticos eso yo lo incorporaría como reflexión porque me parece que el desafío de la unidad tiene que ser asumido por todos y cada uno de los protagonistas en este esfuerzo de poder resolver los problemas políticos que se han presentado en el curso de estas reformas estructurales que se han propuesto al país esos son los temas capitales nosotros en la declaración decidimos rectificar las conductas indebidas sobre la base de la unidad en la diversidad y en otro tipo de conversaciones hemos hablado del problema de las hegemonías en términos de que aquí no puede haber hegemonías que pretendan imponer un determinado suerte de pensamiento único respecto al resto sino que lo que es la política común tiene que ser efectivamente común y por eso las características de lo nuestro es una coalición de centro izquierda que implica por ende recoger las propuestas que vienen de ambos del centro y de la izquierda en lo que es un planteamiento de centro izquierda y por lo mismo cada uno concede por un bien común en lo que son los objetivos programáticos principales ahora usted decía que no se siente no se sentía cómodo en la nueva mayoría y esta mañana hay que tener cuidado porque yo lo dije en un programa en tolerancia cero la pregunta de un periodista fue usted se siente incómodo en la nueva mayoría y yo dije a ratos sí esa fue mi respuesta y efectivamente cuando hay declaraciones destempladas injuriosas respecto al presidente de mi partido injuriosas respecto a mi bancada parlamentaria me siento incómodo mi respuesta fue a ratos sí y esta mañana le hacían esa pregunta al senador Pizarro si pensaba lo mismo que usted y él dijo no para nada y que bueno Gutemér Martínez tampoco dijo es como la la voz oficial ni la única voz de la democracia cristiana además él firmó junto con todos nosotros esta declaración así que yo rescataría una frase que he dicho en estos días el ministro Elizalde dijo en la coalición de gobierno no sobra nadie eso significa valorar el aporte específico de todos y cada uno de los actores al objetivo común la rescato entre otras cosas porque una frase que yo había formulado algunas semanas atrás en el sentido de que todos y cada uno de los actores del bloque de gobierno son esenciales al propósito de llevar adelante una tarea que necesita mayorías porque si no esas mayorías no existen la tarea no se puede llevar a cabo efectivamente pero yo reitero a ratos cuando se producen cosas como la señalada por supuesto que yo me siento incómodo ahora eso es mi situación es mi es mi personalidad es mi incomodidad personal cuando se vulneran determinadas normas de buen comportamiento pero es verdad Gutemér Martínez que este consejo extraordinario que se realizó ayer fue usted el que lo gestó lo pidió lo organizó si entonces y lo hizo justamente para para que se por esa incomodidad de a ratos la verdad que lo hice para analizar la situación política del país y del acuerdo no tan solo para lo del acuerdo a mí también me preocupa el tema económico y me preocupa los temas de seguridad y delincuencia que se recogen en el documento creo que tenemos que estar mucho más activos en lo que es el seguimiento de los problemas que se están dando en Chile y más activos desde un punto de vista de partidos y desde un punto de vista de gobierno el rol de los partidos es articular y agregar los intereses que las situaciones que se van dando en la sociedad y me parecía que era oportuno y necesario que el Consejo Nacional que el órgano de conducción máximo de la ADC se reuniera al efecto y que había que dar una una señal y creo que el solo hecho de autoconvocarse fue una señal el sacar esta declaración es otra señal la política requiere señales y creo que hemos dado una buena señal Belisario Velasco ayer conversando con nosotros que uno de los firmantes de una carta que me llegó sobre marcando una un matiz digamos sobre estas posturas en la democracia se ha puesto de moda la expresión matiz bueno una diferencia no está bien un matiz un matiz dijo Gutenberg Martínez no representa ¿cómo era la frase textual? a la mayoría a la mayoría de la democracia cristiana todos se sienten representantes de la mayoría yo yo me represento a mí mismo digamos yo opino por mí mismo ese es mi sí, sí, claro yo soy yo no soy el presidente del partido así que no me rogo ninguna representación que no me corresponda ahora Cecilia perdón Andrés Chávez sí, yo quisiera señalar más allá de la declaración y de lo que se ha estado conversando entre Camilo y Gutenberg yo creo que esto a mí mover este golpe de mesa a la mesa que ha dado la mesa cristiana va a ver su efecto en el próximo en el tiempo más inmediato porque yo como lo veo y como quizás muchas personas lo están percibiendo es que se está haciendo un llamado un cambio de rumbo en la conducción del gobierno un cambio de rumbo en la conducción política a un cambio de rumbo con respecto a la forma como se están llevando a cabo las reformas un cambio de rumbo acerca de los estilos a buscar más un punto de mayor moderación a tener más presente a la clase media a preocuparse del crecimiento económico que hoy día es un tema realmente extraordinariamente preocupante del empleo del combate contra la delincuencia a hacer un cambio en las prioridades o a incorporar nuevos temas dentro de las prioridades que me parece que son distintas a aquellas con las cuales se ha gobernado todos ocho meses y entiendo que por eso Gutenberg que se ha puesto y me parece muy bien muy franco en este último día cuando dice yo he convocado a este congreso lo ha convocado a este consejo lo ha convocado de lo que se desprende de la declaración con ese objetivo que es muy similar a lo que yo le escuché en el programa Toleranza Cero el domingo la convocatoria la hicimos 19 consejeros yo me preocupé de ser uno de los 19 por supuesto vamos a ir a comerciales y vamos a seguir en este primer café GAES el líder mundial en corrección auditiva cuenta con 21 locales en todo Chile para brindar un servicio especializado a personas con pérdida auditiva vuelva a disfrutar los sonidos de la vida agende un chequeo auditivo gratis en GAES.cl leo al 600-642-37 comercial y seguimos con Andrés Chadwick Gutenberg Martínez y Camilo Escalona al cumplir tres años un niño de una familia rica ha oído 33 millones de palabras el de una familia pobre 11 millones ¿cómo revertiremos la diferencia? Cambia el mundo Universidad Alberto Hurtado ¿ya? no ya no me tienen que gritar para que escuche ni tampoco me tienen que decir dos o tres veces las cosas ya no escucho solo la mitad cuando hablamos en la mesa para mí todo cambió porque fui a GAES GAES líder mundial en corrección auditiva y presentes en todo Chile brindamos un servicio profesional y cercano para que las personas con pérdida auditiva escuchen y vivan mejor venga por su chequeo auditivo gratis reserve su hora en GAES.cl en Finlandia un profesor tiene el mismo prestigio que un médico y solo uno de cada diez alumnos logra entrar a una carrera de pedagogía ¿cómo restaurar en Chile el valor de un buen profesor? Cambia el mundo Universidad Alberto Hurtado el SuperTC 2000 argentino llega por primera vez a Chile el mejor espectáculo de automovilismo en la categoría más veloz y tecnológica de Sudamérica 7, 8 y 9 de noviembre Autódromo Internacional Codegua venta de entradas a través de PuntoTicket más información en www.autodromoic.cl y www.riac.cl invita a RIAG Sports y Autódromo Internacional Codegua ¿y para una segunda cita? falta de mezclilla a la rodilla y blusa roja cada ocasión merece un color cuídalos todos con Clorox ropa poder dual porque su fórmula multiacción es la única que además de remover hasta las manchas más difíciles deja tus colores y blancos brillantes Clorox poder dual ropa sin manchas y colores brillantes porque hay menor cantidad de alumnos por curso mis hijos son tratados con respeto por eso yo defiendo mi colegio el 70% de los colegios subvencionados de Chile se verán obligados a cerrar si se aprueba la reforma educacional tal y como está aún hay tiempo yo defiendo colegios subvencionados de Chile hubo algo en ella que cautivó a muchos chilenos ay me encanta porque puedo comprar todo lo que yo quiera y en cualquier parte hoy es un amor a mí me ayuda a pagar todas mis cuentas a mí me ayuda harto en la pega gracias a ella puedo depositarle a todos los cabros que trabajan conmigo y a mí siempre me salva porque también me apaña con la VIP por estas y muchas razones más los chilenos queremos tanto a la cuenta root 7 millones ya tenemos cuenta root y somos todo un país que la usa Banco Estado el banco de la cuenta root Chevrolet presente un estreno solo para mujeres los secos de la mantención con la participación de Pedro seco en bujías Roberto seco en alineación Julio seco en dirección Sebastián seco en frenos Claudio seco en luces y Fernando seco en motor además esta temporada también pensando en las mujeres se une al equipo los secos para tu cabello ven ahora mismo al especial mujer Chevrolet haz la mantención de tu Chevrolet y llévate gratis un increíble secador de pelo Remington tú cuidas de tu Chevrolet y nosotros de ti más información en www.chevrolet.cl el programa de formación en obra de la escuela tecnológica de la construcción capacita en el lugar de trabajo una innovadora metodología que en el último año ha permitido que más de 13 mil trabajadores mejoren su nivel de calificación y las oportunidades de desarrollo profesional suba tu empresa al programa de formación en obra y mejora tu productividad si tu empresa es socia CCHC contrátalo llamando al 2-571-0500 cámara chilena de la construcción obra de constructores obra de todos tumor fractura cáncer parálisis columna aneurisma infarto pase lo que pase en Clínica Tavancura su salud cuenta con un equipo de excelencia soy el doctor Rafael Selman cirujano cardiovascular de Clínica Tavancura como equipo médico estamos muy orgullosos de los tremendos resultados obtenidos en cirugías de corazón actualmente realizamos más de 100 intervenciones al año y nuestro exclusivo equipo multidisciplinario dan a nuestros pacientes toda la seguridad y tranquilidad que necesitan nos inspiran las personas nuestros pacientes y sus familias Clínica Tavancura calidad médica y humana 15 grados 15 grados en Santiago cooperativa 28 minutos para las 10 28 minutos para las 10 seguimos ejercitando la buena costumbre de opinar el primer café continúa una nueva mañana en cooperativa seguimos en el primer café GAES el líder mundial en corrección auditiva cuenta con 21 locales en todo Chile para brindar un servicio especializado a personas con pérdida auditiva vuelva a disfrutar los sonidos de la vida agende un chequeo auditivo gratis en GAES.cl igual 600 642 37 acaba de llegar la encuesta de marx de octubre la aprobación de la presidenta bachelet descendió se ubica por primera vez por debajo del rechazo es decir 45% y su nivel de desaprobación quedó en 47 también las reformas por tercer mes consecutivo el nivel de rechazo a la reforma educacional supera a la aprobación la reforma tributaria tampoco presenta un cambio importante en todo caso y la evaluación del gobierno se mantuvo sin variación respecto al mes pasado pero lo respecto a la reforma educacional que ha sido finalmente porque estamos hablando tanto porque no solamente tenemos la reacción de los apoderados esta mañana Erika Muñoz en entrevista aquí al diario cooperativa también reiterando que no es campaña del terror sino que ellos están haciendo un trabajo porque están de acuerdo con la reforma pero no de esa manera la democracia cristiana no es cierto con el consejo ayer y lo que acaba de decir Gutiérrez Martínez respecto a ciertos matices que les gustaría cambiar bueno en fin también Andrés Chávez entonces nosotros decimos bueno tal vez Andrés Palma ya que no está el ministro en Chile nos pueda le pueda a ustedes y él que es demócrata cristiano también y está en el gobierno pueda contestarle las dudas que ustedes tienen Andrés como está muy buenos días hola Cecilia buenos días gusto escucharte aquí estamos con vuelvo al café de los martes exactamente aquí está Camilo Escalona está Andrés Chadwick y está Gutenberg Martínez puro peso pesado exactamente gracias Palma entonces muy corto a ver vamos este a lo concreto Gutenberg Martínez recién decía que lo que le preocupa a la democracia cristiana por ejemplo es el tema de los arriendo o por ejemplo cómo reforzar la educación pública en fin y eso si hay una respuesta de parte del ministerio Andrés bueno como ha señalado el ministro como ha señalado la presidenta de la república la norma sobre arriendo que rechazó la cámara de diputados se va a reponer en el senado esperamos que en esta oportunidad se legible favorablemente esa disposición que resuelve el problema de aproximadamente el 20 25% de los sostenedores queda un 70% un 75% que no es vía del arriendo cómo se va a regular su situación patrimonial sino que vía compra de los establecimientos y en eso estamos trabajando esperamos tener ya la próxima semana una una formulación de una indicación ya para facilitar que el sistema financiero el sistema bancario participe ampliamente de el financiamiento de esos procesos y con eso nosotros esperamos resolver bueno el tema de todos los que tienen interés en continuar servicios educacionales y que no están en el sistema por negocio sino que están por vocación educacional que es casi la gran mayoría de los sostenedores sin duda alguna estamos trabajando también en solicitud de distintos senadores digamos en ver cómo diferenciar los pequeños digamos los pequeños empresarios de la educación los sostenedores son empresarios a la vez y bueno los datos nos dicen que el 86% de los que son propietarios de un solo establecimiento caerían en un estatuto de la pequeña empresa así como en la reforma tributaria se legisló diferente para la pequeña empresa si lo hacemos un símil en la educación sería el 71% perdón el 82% de los de los propietarios de un solo establecimiento educacional entonces estamos trabajando en buscar soluciones a los problemas que aún supriste y con los senadores nos está yendo bien en eso pero a ver Andrés Chávez usted como que no entendía no lo que si Andrés una consulta el 86% que tiene un solo establecimiento educacional y que se le aplicaría entiendo como el estatuto PYME o mini PYME consistiría en qué cosa no formas de facilitar la transferencia del establecimiento de el actual sostenedor que un individuo al mismo sostenedor que ahora va a tener la forma de corporación sin fines de lucro el objetivo central del proyecto no es cierto de alinear el objetivo de educación con el objetivo de gestión hoy día no están alineados porque si el objetivo es lucro el objetivo no es calidad de la educación entonces muchos muchos tienen una forma organizacional que aprovecharon porque era más fácil constituir una empresa y tienen alineación con calidad de la educación pero algunos no tienen esa alineación y el objetivo de la reforma no es cierto de alinear el objetivo de la gestión con la calidad de la educación Guttener Martínez bueno con lo que responde Andrés el tema de reponer la indicación respecto al arriendo abre nuevamente la posibilidad de discutir el tema digamos que una de las cosas que le preocupa a la ADC por ser además una de las indicaciones del gobierno que se perdió en la cámara y que la ADC votó a favor como votó todas las indicaciones del gobierno a diferencia de otras pero el otro tema que preocupa Andrés bueno perdón no te saludé antes el otro tema que preocupa es ¿por qué no aprovechamos el tiempo en que se va a demorar en implementarse la reforma? porque si la reforma en el mejor de los casos se despacha a comienzos del próximo año se va a poder implementar a contar del 2017 2016 perdón el programa el programa de implementación de la transición la transición que tenemos definida en el proyecto son 5 años son 2 años primero para la transformación de la sociedad y después 3 años para que lleguen a ser propietarios de los establecimientos o sea estamos hablando de una transición que es bastante larga de acuerdo con mayor razón pero quiero aclarar que esto no es algo que se implemente instantáneamente sino que hay una transición de 5 años bueno con mayor razón lo que te voy a preguntar si eso es así por qué no si el próximo año ya hay ingresos de la reforma tributaria por qué no se aprovechan esos ingresos que la promesa que hacíamos era que básicamente se iban a destinar a la educación por qué no se aprovecha una parte importante de esos ingresos en la promesa de educación a mejorar de inmediato la educación pública que ha sido la crítica que de todos los partidos del ámbito de la nueva mayoría se formuló en su momento si sobre todo si además va a ser esta transición que tú indicas porque ese es el déficit que yo veo en términos actuales que por qué no hacemos eso o sea está claro que tiene que haber una reserva para mejorar a los profesores pero por qué no se hace una inyección decidida a mejorar la educación pública sobre todo si va a haber una transición en paralelo para implementar esta otra parte la reforma a ver de hecho está planificado de alguna manera así los recursos que se generan de la reforma tributaria al próximo año van en primer lugar a la construcción al programa no cierto presidencial de construcción de salas cuna y jardines infantiles que son salas cuna y jardines infantiles del sector público y kinder digamos del sector público para ampliar la oferta escolar en el sector público y cumplir la meta de accesibilidad a educación parvularia es el principal foco de recursos que además tiene un componente reactivador de la economía porque está muy vinculado a empleo pero simultáneamente si bien la reforma desde el punto de vista de la organización de los establecimientos tiene una gradiente de cinco años hay recursos que se van a implementar no olvidemos que estamos definiendo la subvención por el aporte por gratuidad y estamos incrementando la subvención escolar preferencial en un 20% y se está creando la subvención escolar preferente para los sectores medios que es un 50% de la subvención escolar preferencial y esos recursos cuando se empiecen a aplicar dada la forma que están definidos y dado a quienes van va a significar que van a ir aproximadamente 500 millones de dólares para el sector municipal y aproximadamente 350 millones de dólares para el sector particular subvencionado porque los alumnos preferentes están más en el sector municipal que en el sector particular subvencionado o sea hay una inyección de recursos muy importante y además eso no eso va a partir el año subsiguiente en realidad el 2016 pero además nosotros esperamos ingresar a más tardar el próximo mes el proyecto de nueva política docente donde entre otras cosas hay mejorías que apenas se despache ese proyecto van a significar incrementos de gasto por mejoría a las situaciones de los profesores la nueva política docente significa una modificación general del estatuto de los profesores y también del acceso a la educación superior pero incluye medidas de apoyo que apenas se despache el proyecto por lo tanto el próximo año van a ir en beneficio de los profesores Andrés Andrés Palma pero a ver por esos recursos que se van a inyectar no el próximo año sino el subsiguiente ¿por qué no se pueden inyectar el próximo año? Podría adelantarse parte de la discusión podría adelantarse el próximo año pero resulta que los recursos que hay comprometidos para la construcción de salas cunas y jardines infantiles absorben casi todo el incremento de la reforma tributaria más lo que esperamos si se aprueba pronto la legislación sobre educación sobre estatuto docente sobre política docente eso va a significar también un volumen de recursos importante al sector educacional el próximo año ¿cuánto te toma lo preescolar Andrés? no tengo la cifra yo me acabo de bajar de la micro así que no tengo la cifra en este momento bueno ya no hay ya no hay micro eso es del siglo pasado ahora estamos en el Transantiago acuérdate subete a la micro Andrés no que te baje el problema es que se suba la 518 la 518 oiga Andrés Chalvi dice entre broma y en serio el asunto no es que se baje sino que se suba a la micro a ver tiene que ver con la crítica ayer de la UDI a la presidenta esto de que está como desenganchada de la realidad no yo escucho a Andrés Palma y con mucho respeto se lo digo yo no entiendo las cifras que tú acabas de entregar de la encuesta de que la reprobación o el rechazo a la reforma educacional ha superado a la aprobación o sea tenemos una mayoría que está rechazando la reforma educacional y yo creo que eso se explica primero por la cantidad de cambios permanentes diarios semanales que se está viendo con respecto a los proyectos que se han enviado y porque la gente yo creo que mayoritariamente entiende que las prioridades están mal puestas y aquí y se ha repetido en este programa muchas veces de que los objetivos de la reforma educacional debieran estar fundamentalmente en materia de mejorar la educación pública y mejorar la calidad de la educación fundamentalmente a través de los profesores y lo que ocurre en el interior de las aulas entonces ahora vamos a volver según lo que yo escucho en términos ya más específicos a que se repondría el tema de los arriendos bueno los arriendos se va a reponer si es igual a la Cámara de Diputados y así se lo entiende Andrés Palma más menos a cerca de un 22 24% de los colegios ¿cuál es? el acuerdo que llegó el gobierno con las iglesias y la pregunta es ¿por qué se reponen los arriendos a ese sector y no se reponen los arriendos a todo el sector particular subvencionado? ahí hay una forma de discriminación me imagino cuando estamos hablando de entidades sin fines de lucro uno tiene alineado el objetivo de la calidad con la gestión cuando uno está hablando de entidades con fines de lucro no tiene alineado la calidad con la gestión si todo esto apunta a la calidad decir que estos proyectos no apuntan a la calidad es no entender los proyectos Andrés porque son complejos supongo yo que Andrés Chávez aunque sea complejo si lo entiende si Andrés pero que la explicación que tú das es una explicación que si son entidades sin fines de lucro ¿cuál es el problema? que se van a mantener o traspasar dentro de las mismas entidades porque no tienen fines de lucro pero tú además señalas que el 75% restante el gobierno tiene pensado entrar a adquirir los establecimientos educacionales no el gobierno no el gobierno es que el sostenedor se lo compre ¿a quién? que la corporación nueva le compre al actual sostenedor y ese es el problema Andrés que los sostenedores la corporación nueva es una entidad sin fines de lucro por lo tanto tú alineas el objetivo en la calidad es que el problema es que ahí está el punto es que los sostenedores en su mayoría vienen señalando y diciendo que ellos no están en condiciones de hacer esas transferencias ni adquirir no es esa la realidad que nosotros detectamos en las reuniones por ejemplo la semana pasada hicimos reuniones con 500 sostenedores aproximadamente de la región de Valparaíso de 700 sostenedores que hay en la región de Valparaíso y yo diría que no más del 15% de esos 500 aún mantiene los reparos que había antes de las reuniones ha habido una campaña de desinformación bueno de la república y nosotros estamos en una campaña de información directa a los sostenedores Andrés Palma yo con mucho respeto no hay nada peor que el ciego que no quiere ver la realidad está indicando yo veo la encuesta y veo lo que dice la realidad está indicando otra cosa los sostenedores están diciendo otra materia los especialistas también lo están señalando se está se está pero de a uno de a uno para que se entienda sean breves en la pregunta se está planteando que la reforma requiere cambios prioritarios por lo tanto bueno yo creo que si insisten en eso Camilo Escalona no ha hecho ninguna pregunta si insisten en eso se va a cumplir la profecía de que lamentablemente los colegios particulares son mencionados van a ir cerrando en el país a mí me interesa interesante este diálogo sería bueno que algún día Andrés Palma o el ministro mismo estuviera sentado aquí y que ustedes y los panelistas en general pudieran hacerle preguntas directamente porque esto es estamos contribuyendo a aclarar las cosas ¿no es cierto? Camilo Escalona la semana pasada es tan difícil ¿no? sí pero no con los panelistas es que no fue claro parece no sí fue claro fue claro pero ustedes no 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 estaban aquí presentes por eso hemos tenido que recurrir a ti Andrés Palma me interesa dos cosas a mí consultar a Andrés Palma una ¿cuánto es el volumen de recursos aproximado porque yo sé que esta cifra finalmente el ministerio de Hacienda se la reservará en la caja blindada sin decirla pero ¿cuánto aproximadamente es la inversión que se hará en la nueva política docente? es decir ¿cuánto va a ir a mejorar la situación de los profesores? esa es mi primera consulta esa es una cifra secreta pero una aproximada estamos en negociación con el colegio profesor ya no se sabe y segundo se sabe pero no se puede decir pero no deja de ser importante la reforma tributaria todos sabemos cuánto va a rendir y quizás rinda menos lo que pasa es que a veces hay un secretismo que no se justifica porque uno en la opinión pública tiene que saber aproximadamente cuánto es lo que se va a invertir en eso pero tú sabes que cuando tú estás en una negociación con un gremio no puedes entregar pero no la cifra final no estoy diciendo la cifra final bueno y segundo me interesa saber cómo se va porque tú señalas Andrés de que el 86% de los sostenedores tiene un solo establecimiento en consecuencia no 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 aproximadamente el 70% tiene un solo establecimiento el 86% de esos que tienen un solo establecimiento caerían en la categoría de pequeña o microempresa ya 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 ¿cómo se va a asegurar que estas personas reciben reciben como ingresos menos de 600 millones de pesos al año al año o sea que están recibiendo por 10 meses de actividad dociente reciben unos 60 mensuales aproximadamente son 50 son menos son 50 porque 50 millones de pesos mensuales perfecto perfecto son 12 meses que se pagan en consecuencia estas personas forman parte de lo que señala el proyecto de ley de la reforma de quienes tienen una vocación de ejercer la docencia de ejercer la enseñanza la mayor parte de ellos sin duda alguna perfecto ¿cómo se va a asegurar que esas personas puedan continuar? yo conozco muchas de esas personas a lo largo de la ancho del país que tienen pequeños colegios y que no forman parte de los megas sostenedores como se dice ahora en el debate que se ha generado en relación a la reforma educacional ¿cómo se va a conseguir que esas personas que son muy importantes en muchos lugares del país? porque incluso las municipalidades no llegan a todas partes ¿cómo va a ser posible que se asegure que ellas continúen ejerciendo la enseñanza? a ver lo primero es que al establecerse como una corporación son ellos mismos los que van a tomar una otra forma jurídica no hay una intervención de un tercero que diga aquí viene el Estado aquí viene el municipio aquí viene otro como han dicho inclusive en inserciones en los diarios algunas entidades ¿ya? son los mismos sostenedores que se convierten ellos mismos como personas ahora en una corporación sin fines de lucro porque como persona uno no puede decir yo soy sin fin de lucro ¿ya? y por eso hay que cambiar la forma jurídica y ellos mismos entonces lo que estamos trabajando con asesores financieros es ver la forma en que el sistema financiero ayuda a financiar ese traspaso es decir la nueva corporación le compra al actual sostenedor que la misma persona la persona como sostenedor vende a la persona como corporación el inmueble y el sistema financiero financia o sea un aspecto un aspecto fundamental de la reforma va a descansar en los bancos un aspecto fundamental de la reforma va a descansar en la voluntad de los bancos no es la voluntad de los bancos porque el Estado va a ser garante me explicaba el otro día el Ministro así es el Estado va a poner las garantías para que el sistema financiero ayude a financiar volvemos al tema original que los recursos del Estado van a ir para garantizar cambios de propiedad inmobiliario es muy buena la idea de Cecilia de poder por información pública digamos conversar esto más y en lo posible con Andrés o con el Ministro o con la subsecretaria yo quisiera en el espíritu un poco por los minutos manifestar digamos mi interés en lo siguiente uno cautelar que el grueso más importante y muy importante de la reforma tributaria vaya al presupuesto del Ministerio de Educación punto uno yo sé que Andrés tiene que defender lo que tiene que defender pero yo quisiera cautelar que el presupuesto de lo que va en aumento que produce la reforma tributaria vaya a educación ¿va a ser así Andrés? ¿sí o no? no pero yo quiero hacerme mi afirmación porque Andrés tiene que responder lo que tiene que responder pero yo estoy diciendo lo que yo quiero decir ¿ya? en segundo lugar que de ese presupuesto de educación vaya efectivamente a lo que significa la reforma en curso y lo que no vaya la reforma en curso vaya a fortalecer la educación pública ya en eso las personas primero por lo tanto me parece muy bien lo de la política docente en segundo lugar me parece muy determinante lo que acaba de señalar Andrés respecto a la proporción de pequeños de pymes en la educación porque se ha hecho una mistificación como que los sostenedores de la educación particular subvencionada fueran unos poderosos señores que se dedican al lucro desmesurado que viajan a Europa todos los años digamos y que cambian el auto cada tres meses y aquí lo que estamos hablando es de que el 70% lo que está indicando de los que son poseedores de un solo colegio están en la calificación de pymes y a mí me interesa que esos sostenedores se mantengan en el rubro educacional o sea en primer lugar me interesa que la provisión mixta se mantenga en general pero en particular me parecería muy injusto que personas que ayudan a una mejor distribución del ingreso en el país personas que están comprometidas efectivamente con la educación pudieran sufrir con una reforma educacional tiene que ser compatible nuestra reforma educacional con el legítimo interés y compromiso con la educación de estos sostenidos ¿Me permite una observación en este punto? Andrés ¿entonces sería posible porque si el Parlamento elegirla el Estado de Derecho prevalece ¿no sería posible establecer en lugar de este mecanismo de que se vendan a sí mismos digamos pasando a una corporación pero en definitiva una sola persona que está llevando adelante la labor educativa ¿no sería posible reconocerles a estas personas un estatuto formal propio? Es perfectamente posible de hecho en el proyecto de ley se crean las corporaciones para facilitar este traspaso una otra forma nosotros yo diría como gobierno yo no soy la máxima autoridad del gobierno pero tienes todos los méritos para hacerlo pero sí yo puedo decir que creo que el gobierno está llano a cualquier fórmula que facilite que los sostenedores que hoy día no que hoy día se desempeñan en educación por vocación educacional y no están por un objetivo de lucro se mantengan en el sistema y si eso significa crear una nueva forma jurídica nosotros estamos ya ya creamos una nueva forma jurídica que creemos que facilita hay un punto que es vital si hay algo que mejorar nosotros siempre vamos a estar para que no ganen los bancos una vez más hay un punto que es vital que es el legítimo patrimonio yo le he escuchado a algunos de esos sostenedores lo único que tengo es mi colegio qué pasa si yo mañana tengo una enfermedad catastrófica qué pasa con todo el esfuerzo de mi vida que me obligan a entregarlo a un ente distinto por qué estamos hablando de la persona que tiene un solo colegio un solo colegio de eso estamos hablando estamos hablando de estos pymes estamos hablando de estos pymes la fórmula la fórmula que si ustedes nos ayudan a mejorarla seremos muy felices yo estoy disponible como abogado para todas mis apiencias jurídicas en esto Andrés brevemente compren esa infraestructura para que los sostenedores actuales en su forma actual no pierdan su patrimonio yo digo lo siguiente el crédito con aval del estado se hizo con la mejor intención pero al final los que se metieron en la plata al bolsillo fueron los bancos entonces hay que evitar un mecanismo que al final sea del punto de vista de la sociedad muy discutible Andrés primero quería saber esta mañana la confepa decía que ellos están sufriendo por parte de ustedes la campaña del terror ¿qué dice usted? No, yo creo que ellos han hecho una campaña de desinformación que tiene visos o sea yo lo he escuchado y yo me he asustado de lo que lo he escuchado pero sobre la base de información falsa Cecilia yo quisiera hacer un punto quisiera hacer un punto precisamente en este tema aquí hemos visto en diez minutos de conversación las enormes dudas que existen con respecto a la reforma educacional y las distintas posiciones que existen ahora yo pregunto ¿eso es una campaña de desinformación la que estamos haciendo aquí en este programa? ¿es una campaña del terror la que estamos haciendo? ¿manifestar las críticas las dudas la defensa de los sostenedores que tienen un solo colegio? por favor entonces eso es esto revela la enorme confusión y el temor que existe en la ciudadanía frente a lo que va a pasar con el destino a la educación de sus hijos afirmar afirmar sin duda alguna afirmar que las nuevas corporaciones van a ser corporaciones definidas por el Estado o que los establecimientos que pasan a corporaciones van a pasar a las corporaciones municipales no es un error es una desinformación consciente porque esas personas han estado en reuniones las mismas que afirman eso afirmar que existe el riesgo que los sostenedores actuales en su gran mayoría pudiesen pudiesen terminar no colaboremos no colaboremos más a la confusión existe el riesgo de que en su gran mayoría pudiesen verse obligados a cerrar es campaña del terror no es ninguna razón por la cual ellos se vean obligados a cerrar ninguna aquí te está señalando dos dirigentes de la nueva mayoría de que queremos que no de que queremos asegurar que los sostenedores en este caso se ha señalado el 70% de ellos que tiene un solo establecimiento educacional pueda continuar desarrollando su actividad y su vocación educacional ¿por qué lo afirman? porque hay riesgo o si no no lo dirían lo decimos por el efecto de mejorar las cosas y para que los bancos se leen la plata una vez más hay que buscar una solución jurídica que permita que ese sostenedor que tiene un colegio pueda prolongar su actividad que tiene un sentido educacional inítido sin inequívoco Andrés Palma el otro día me llamó la atención el otro día lo que comentaba el Ministro de Educación que el 80% de los propietarios de colegios subvencionados son al mismo tiempo se autoarriendan claro porque lo que ocurre es que los bancos no le han prestado durante años el único banco que opera con el sector educacional hoy día es el Banco Estado los demás bancos no operan con el sector educacional desde hace muchos años operaba el Banco del Desarrollo lo compró Scotiabank el Scotiabank ha ido saliendo de operar con el sector educacional ¿cuál es el porcentaje real entonces de colegios subvencionados que son arrendatarios? no hay una cifra precisa nosotros tenemos alguna información parcial porque es una información que no está disponible en todas partes por eso digo no todos son hay un 20% que no son propietarios me dijo el Ministro y un 80% más o menos que sí son propietarios pero a la vez se arriendan en ese mecanismo como la universidad el banco no le daba crédito al colegio y por eso tienen que pagar crédito solo a las personas lo que dice Gutenberg Martínez es la realidad o sea son las mismas personas propietarias pero son propietarios del colegio por efecto de garantías bancarias perdón y son propietarios del inmueble son personas jurídicas distintas no te dan crédito a la sociedad colegio cooperativa limitada le dan crédito a la persona con el aval de su casa del auto pero un aval personal crédito a la persona entonces él compra pero es como un poco el sistema que ocurre en las universidades cuando se autoarriendan no necesariamente eso dijo el Ministro está equivocado a ver es la misma estructura del autoarriendo que existe en las universidades con la diferencia que como en los establecimientos hasta ahora está permitido el lucro los autoarriendos no son a un precio excesivo como lo hacían en las universidades ya quedó claro entonces lamentablemente se nos termina el tiempo Andrés pero usted usted vio Andrés Palma lo interesante que que resulta esta conversación para justamente contribuir a tratar de que se entienda esta reforma educacional más allá de que alguien esté de acuerdo o no esté de acuerdo el asunto es entenderla y una vez que se entendió decir bueno si yo la entiendo pero no estoy de acuerdo eso es eso es ayer por ejemplo el Instituto Libertad y Desarrollo dijo en la Comisión de Educación del Senado muy claramente nosotros entendemos esto funciona así esto funciona de esta manera pero no estamos de acuerdo con los objetivos del proyecto eso a mí me pareció un buen punto de partida para la discusión en el en el Congreso no tergiversar los hechos sino que decir ¿sabes? yo no estoy de acuerdo con que ellos dijeron no estoy de acuerdo con que se termine el lucro no estoy de acuerdo con que se termine la selección no tengo claro si lo dijeron así pero respecto al copago también tenían observaciones que yo entendí que tampoco estaban de acuerdo con que terminara el copago entonces hay gente que dice derechamente cuál es su posición hay otros que no lo dicen derechamente bueno se nos termina el tiempo Andrés pero ojalá podamos volver a contar con usted cuando tenemos este tipo de debate porque es muy interesante y yo pienso en la ciudadanía en la familia en todo eso es lo que importa además era un muy buen panelista de la radio me manda un 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 whatsapp whatsapp cuando vaya en la micro ok porque así fue ahora subete a la micro palma y después y después van a la botica gracias Andrés que estés muy bien chao bueno gracias Camilo Escalona Andrés Chadwick y Gutenberg Martínez gracias sí hasta el próximo martes espero que se vayan conforme un poco confuso pero Andrés Chadwick sigue confuso Andrés vive en la confusión a mí todo siempre siempre lo tengo muy claro avanzamos ya ok que les vaya muy bien chao chao